Al mismo tiempo ahí con la base, qué bonito, hasta allá Sucedan todos con las manos arriba al mismo tiempo Esta es la final y dice, dice, dice Ah, ah, si yo te digo gallo, tú me dices batalla Gallo, batalla, gallo, batalla Si yo te digo gallo, me dices batalla Gallo, batalla, gallo, batalla Ok, por favor acérquense, por favor, por favor, por favor Espere, voy a hablar con ustedes dos señoritas, por favor Las dos, bájale un poquito el mismo hermano Señoritas, seamos sinceras ¿Alguna de las dos tiene novio? ¿Ninguna de los dos? La temática, la temática para esta final Van a ser dos minutos de 8 por 8 Donde los participantes tienen que conquistar a las damiselas Estamos de acuerdo Como en orden Ahora, como plus para estas batallas El que ustedes sientan Silencio por favor, escuchen esto El que ustedes sientan que al final las conquistó más Un beso en la mejilla Ok, en la mejilla Y al otro Y al otro por vulgar Una cachetada ¿De acuerdo? Señoritas A sus posiciones, por favor, señoritas En cis 8 por 8 ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ok, ¿quién va a empezar? Brother Bueno, empieza Ruido para mis dos sencillos Ruido para las señoritas Y ahora sí, vamos a ver ¿Quién es más labia que carita? 8 por 8 Suéltame ese beat Si yo digo callo Tú me dices batalla ¡Callo! ¡Batalla! ¡Gallo! ¡Batalla! Y si yo digo callo Tú me dices batalla ¡Gallo! ¡Batalla! ¡Gallo! ¡Batalla! Al parecer pa conquistarla Pa ser mía La debo de tener Con labia y cosas mías Por eso es que le digo Cosas frías Pensé que lo mejor Era la poesía Porque no te conocía Así que yo te tuve de frente Te miré a los ojos Y pues supe Evidentemente Que lo hermoso No está en un arco iris Porque la gente me vio Que te pida de frente Bueno, vamos a enseñarle A este hombre Que su corazón Al parecer Se esconde No te conocen Tu nombre A ti te pongo Una casa en la playa A ti en Londres ¿Qué te parece? Camarata La rima Que suena improvisada Sabe que no puede Con palabras Me llevo a las dos chicas Y tú tres cachetadas Yo tres cachetadas Pero esta rima No es sabia Me llevo el campeonato Y a dos universitarias La cosa no se pone Tan peor Pensé que ella era muy linda Pero te vi a ti Supe que eras mejor La verdad Yo te quiero conquistar No traigo ramos de flores Solo tengo buenos raps Yo soy un freestyler Solamente sé rapear Pero vivo yo de mi música Nunca vas a casar Nunca te vas a casar Te dedico melodías Sabe que no puede Si cree que ya podría No puede cosa mía No te vayas con él Vas a vivir en la casa de su tía Quieres vivir conmigo Pues vente Sabe que no puede Espera que no es diferente Pero espera Se coloca A ella no la apuntes Loco Que yo ya la tengo loca Fiel En serio no me agobia Yo vivo con mi tía La tía vive conmigo Es casa propia La cosa que no puedes entender Él te va a hacer que tú gastes Y a ti te va a vender Por favor No te vayas con él Yo me quedo contigo Solo te escribo en el papel Tengo un cuaderno Y tengo un gran nivel Para amarte Para cantar No se peleen Eso es cierto gente Eso es cierto gente Lo que ahorita me dijo Mi oponente Pero eso es diferente Claro voy a hacer que gaste Tus besos en mi cachete Tira la capela Tira la capela Yeah 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 Bueno Una mano arriba Yo sé lo que digo Saben conmigo Yo sé lo que ya digo Saben que este güey No puede ya ni contigo Me paran la pista Porque se vinieron conmigo Tiempo Aquí lo tenso Es que ambos existen De novias Y yo no sé Yo no sé Está bueno Por favor Un aplauso para las señoritas Por favor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ven Toda la cachetada Y eso no se va a hacer Ok Por favor Ruido para las señoritas Por favor Y ahora sí Ok Dos minutos Dos minutos De ocho por ocho Gente ¿Quieren temática O quieren libre? ¡Bien! Ocho por ocho Libre Dos minutos Ocho por ocho Empieza en CDR ¡Vamos, izquierdo! ¡Vamos, izquierdo! ¡Vamos, izquierdo! ¡Vale, vivo! ¡Gracias! Ok, ahora sí, por favor, vamos a terminar con todo el apoyo de Kuzea, quiero todas las manos arriba, todas las manos arriba, todas, 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 todas y de arriba abajo, y de arriba abajo, suéltalo DJ, suéltalo DJ, si yo digo callo, tú me dices batalla, callo, batalla, callo, batalla, si yo te digo callo, tú me dices batalla, callo, batalla, callo, batalla, fácilmente ahorita yo lo mato, fácilmente ahorita yo lo mato, un minuto de silencio pa' este vato, me quedo sin borra y sin campeonato, pero no te ganas como ya tan fecha, quieres estar mi magia, tengo la manera, mantufleras, estás para afuera, pagaron dos borras y yo bajo a la tercera. Es en serio que te quedes, simplemente pierdes y eso es evidente, me quedo sin campeonato y sin borra consecuente, pero prefiero quedarme con el respeto de tu gente, eso no lo hace diferente, tú conquistaste dos, yo conquisto el siguiente, de todas formas esto no es tan diferente, ocupo ganarte pa' violarte después de este. Sí, díganle que sí a este maldito puto, pónmelo enfrente y yo le pongo un puto, sabes que yo no lo ocupo, la gente te quiere decir con ella y ella no quiere insultos, por eso prefieren que yo soy respeto, quieres ponerte conmigo y no eres completo, pero sabes, tú no eres el cabrón, te estás riendo el que ríe último siempre ríe mejor. El que ríe al último siempre ríe mejor y es por eso que esas rimas siempre no las conocías, el que ríe al último siempre ríe mejor, pero la venganza al plato siempre te sirve fría. Por eso no lo tenías, simplemente son rimas que tú no conocías, yo te mato enfrente de toda la gente, quítaselo, de todas maneras no ves que no puedes verte. No puedes hacerlo, no puedes verte, ponte contra mí, sabes que eres oponente, yo te explico, siempre es suficiente, se sirve fría, igualita que tu muerte. Pero sabes como yo doy la respuesta, sabes que no puedes, mira que se respeta, pero sabes que es muy calculado, hoy te vas a pelar aquí homie por andar de amargado. De amargado, si yo estoy muy feliz, celebrando con la gente que me está mirando aquí, ahora vemos quién es quien, quién el que sí es en fin, no ganaste ni con ellos, mucho menos aquí. Has entendido, por eso es que quedas aquí parado y simplemente vas a quedar descalificado, demasiadas groserías que has gritado, y no lo tomaron en cuenta porque eres niño maleducado. Niño maleducado, te lo pido explicar, quieres esta rima y te la voy a tirar, o sea cómica y yo te la puedo contestar, no soy maleducado, eres rapero vulgar. Fácilmente, pero espera el rife, dente la rima que pasó y se encuentre, quieres irte ahorita con la gente, tienes un punto en la boca y yo te lo subo a la frente. Un punto en la boca porque estoy ganando, el punto sube cada vez que rimas estoy acertando, el punto no es porque me estén matando, son los puntos que domino y punto cada vez que estoy ganando. Pero eso no puedes entenderlo, los puntos en la frente que los dispersen de todos puedo verlo, en serio yo te quitaré la vida, un punto en mi frente, pero para ti yo tengo una bala expansiva. Tiempo, ruido para la final, que sea ruido para la final, ruido, 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 ruido. Ok, para los que no sabían, está en juego un pase doble a la final internacional de Red Bull en Ciudad de México, entonces están jugando algo muy bueno, esto es el CIS, quiero por favor ruido para ambos, ruido para ACDR, ruido para Brother One. Ok. ¡Réplica, réplica, 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 réplica! ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Escis al frente, por favor! ¡Bien! ¡Ok! ¡Ya tenemos la decisión! ¡Hagan ruido, Ocosa, para el campeón de este torneo! Y dicen 3, 2, 1 4x4 libre carnales 4x4 libre, vaya la sangre totalmente 2 minutos 4x4 En este se acaba, ya no puede haber más réplicas 4x4 inicia brother Y cierra ACDR Ruido de Cusea, ruido de Cusea Como dice Cusea, 3, 2, 1 Bien, en esta réplica si quieren lo acabo No se preocupen, para mí solo es otro más diabo En serio tú solo eres otro chavo Que no vive para ser jefe, vive para ser esclavo Vivo para ser esclavo, te lo explico en estilo Yo soy el chavo pues ahorita recibes el barril Quieres ponerte ahorita a competir Ya te la pelaste homie, tú te puedes ya rendir Hablaste una grosería otra vez, evidente Simplemente te voy a lanzar hasta la gente Me lanzas el barril, es mejor que no te esperes Porque yo te pego con la bota si viene el valiente Es el valiente pero sabes con concepto Quieres esta rima como es el concepto Sabes conmigo ahorita, ahorita yo te someto Me abarras con la gente y yo la viento todo el talento Con la viento es el talento pero van a perecer Porque no tienes que hablarse lo que vas a carecer Hablaste de talento en verdad Si les aviento su cuerpo cae vacío Porque de talento nada De talento nada Pero sabes conmigo ahorita tú no puedes ya entonar Quieres esta rima pues te la puedes tomar Ahorita la derrota yo me la voy a quedar Me abarras conmigo está diciendo que No estoy entonando simplemente si quiero a ti Yo te estaré matando Yo no entono quizás pero también estoy cantando Ya viste que si me retas vas a acabar llorando No más estabas huyendo, estaba temiendo Sabes que no puede que está mintiendo Pero sabes conmigo si yo quiero me motivo Y de unos putazos te sacole lo agresivo Ahorita simplemente vas a hacer lo que yo tengo Porque tengo un estilo que simplemente lo mantengo Este es un reggae sailor lo está haciendo Así sé cantar pero al parecer al fin no le estás saliendo Pero como me acomodo Sabes que no ganas mira te piso en el lodo A mi no me ganas y estás bobo Como batallando conmigo te saco los huevos de morodo Y morodo no es real, él no es reggae Tú no sabes de lo que quieres hablar En serio si no tienes una Harley Vos saca como morodo hermano Yo como Damián Marley Es que es lo que yo me entiendo que quiera competir Tira esta rima y me hable de sufrir Pero se para y lo haré sufrir Quiere sonar como Bob Barley Y solo me suena como Pipo T Ah Pipo T Parece que tú eres fan Y por eso lo escuchaste con el disco del Zekran Al parecer tú tienes perfecto Yo no sueno como Pipo T Yo sueno como movimiento original Movimiento original con rimas copiadas Las que tiras ahoritas camaradas Pero fíjate en el micro yo me aferro Yo no soy ese gas homie Porque soy más perro Eres más perro y no me puedes ni morder Porque saben que yo soy un hueso duro de roer En serio es mejor si te voy a disparar Escápate porque tu única escapatoria es que puedas correr Que no puedo ya correr Ya detente Quieres esa rima Tú no eres diferente Este compa nunca fue un exponente Es la puro hueso Hasta parece la muerte Tiempo Ok, ok Jusea Quiero que hagan ruido para ACDR por favor Quien se la lleva Hagan ruido para Brother One Ok, gente Dice jueces en 3 2 1 Brother One Muchísimas gracias Quiero un ruido para ACDR también Brother One Por favor Brother One es el campeón Se nos va al internacional Allá a ver a los A los grandes internacionales Darse en su madre Muchas gracias Jusea Por toda esta oportunidad Gracias a todos los que estuvieron presentes ¿Les gustó o no les gustó? Estuvo muy bueno, ¿no? Esto es Red Bull Los invito a estar ahí pendientes Las páginas de Batalla de los Gallos La final internacional en Ciudad de México No lo olviden El 3 de diciembre Va a ser en la Arena México En Ciudad de México Para poder ver el streaming Por la computadora Métanse a YouTube El 3 de diciembre El Red Bull